eeeh oh hijo de puta oye pues tampoco estas malas eh ay mira que cabrón naaaay de cadera tu sabes un tiro lejano tío es que tiro un montón de balas tío madre mía ay se nos tiro lejano tío que pena eso si los tiros lejanos se pueden hacer en chisme perfectamente vale asistencia de compañero pero no me mates cabrón eso va por mis amigos vamos vale 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 no esta mal he tenido que matar a mi compañero pero creo que era obligatorio creo que era obligatorio eh ahí sale el tío me ha llegado por aquí tío me extraña muchisimo objetivo abatido y nos asistencia ya estaba mal No se puede vivir para sí Que de gente, tío Es por aquí, ¿no? Sí Un momentito Y al final Cuidado, compañero A ver No, por la pala Vamos a sacar el Harrier El Harrier 930 Coño, que de gente hay aquí De repente Adiós Por ahí, ¿no? Otro Pero, 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 pero bueno No 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 A ver... Va, múltiple Vale, tengo mi vida por ti ya Yo creo que era normal, ¿eh? No me han sido jugados, quiero sacarme... Nah, había... ¿Cuánta gente había ahí? Había mucha gente ahí. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh dios. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi puta vida, tío. ¿Qué acabo de hacer ahí, tío? Lo apacito, tío. Permiso para atacar. Punto caliente perdido. 1-0-5, fijado. 1-0-5, fijado. 1-0-5, fijado. Punto caliente distinto. 40, fijado. Vamos ağab spurto antes de la novena. Bates. Marcillero de helicóptero ahí. Menos de un minuto. Seguid así, equipo. Qué духовpersona. Real, enseguida avanzando. 1-0-5 preparado. Has perdido la ventaja. Vamos a ver el video. ¡No nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Madre mía! ¡Nos vemos! ¡Tres segundos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Estamos perdiendo el control! ¡No! ¡Me está esperando! ¡Bajo! ¡Me quedan tres skills para hacerlas bien! ¡No! 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 ¡Punto caliente perdido! ¡Venimos todos a V! ¡104K chicos! ¡Para terminar el directo increíble! ¡Madre de mi vida! ¡Del amor hermoso! ¡Lo que me acabo de sacar ahí chavales! ¡Increíble! 104 a 24 chavales creo que es una de mis mejores partidas por así decirlo por así decirlo no creo que una de mis mejores partidas aquí en modern warfare de que esta partida vamos a resumir a youtube madre mía increíble chavales increíble la